Ok, hermosas, también les voy a mostrar hoy, si pueden ver mi otro video del jamón, que le puse un sauce, yo les voy a enseñar a hacer el sauce. Va a necesitar como dos tazas de cranberry, este es el cranberry, y los ingredientes que va a ocupar va a ser cinnamon, va a necesitar azúcar, azúcar, azujita. Yo voy a ocupar el agua de la piña que ocupé, que me sobró, que le puse a mi jamoncito. Va a ocupar el agua de piña, o puedo usar agua regular, recuérdense que eso es bien alto en azúcar, es un poquito nomás de probete, recuérdense. Va a necesitar dos tazas de cranberry, va a necesitar dos tazas de agua de piña. Va a necesitar cinnamon, ¿cómo se dice cinnamon en español? No. Va a necesitar unos clavitos, hay que ponerle unos clavitos, estos para sabor y al rato los puede sacar, ok. Unos clavitos, hay gente que le pone comino, yo no le voy a poner. Y esto lo va a hervir hasta que se empiece a hacer como mermelada, mermelay. Así que van a necesitar una taza de azúcar, ok. Esta ya está medida, chicas, así que es aproximadamente una taza de azúcar. Azuquita. Pero miren. Y esto lo puede poner en el turkey, lo puede poner en el jamón, a donde usted lo pueda gustar. En veces ya he hecho, se miran así, lo tengo al revés. So, yo lo voy a combinar y este es un sauce. So, recuerden, sauce, lo pone más azuquita porque a veces son dos tazas de azúcar. A veces viene bien acidito. So. Ya, y lo ponemos en el fuego. Hoy descarto el movimiento. Voy a prender el fuego. Hoy volví a hacer todo con una mano. So, voy a traer esto. Yo le digo a mi hija cuando me está ayudando a cocinar que estas ollas que yo tengo, claro que no es princess house, pero son bien buenas. Además, no necesita agarrarlo con trapos porque tiene este, este silicón. So, le digo a mi hija, en mi casa puedes agarrarlo, en la casa de otra gente no sabemos que tenga. So, no necesito trapo. So. Lo meñamos hasta que empiece a hervir. Va a hervir bien mucho. So, esperamos un ratito y ahorita le muestro cómo se mira. Mire qué hermoso. Mire cómo se mira esto. Ya está listo. El marmalade sauce, como se le diga, strawberry sauce. Yo usualmente me gusta tenerlos enteros, chicas, porque así se mira qué es. No me gusta así que esté todo aplastado. Pero con poquito de cuchara lo voy a hacer, pero miren. Está dulcito. Mire qué bonito. So, al rato les muestro cómo se combina con un poquito de jamón. Pero mire qué rico. So, mire, lo sirve. Ay. Ay, ya lo sirvió. Lo sirve en un contenedor, mire así. Y ya, listo para llevarlo al barrio. También lo puede guardar y mojarlo con un pancito al tostadito y yum, 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 yum. So, espero que les haya gustado esta receta. Es, um, cranberry sauce. Ok, chicas, si se recuerdan mi mermelada que hice, pues miren, los puse en estos contenedores ya que lo se enfrió, lo puse en la refi. Y se mira así. Ahora, mire, yo compré estas cositas y las voy a meter aquí. Ya los lavé. Y mire esto. Mire qué bonito. So, cambió. Como no tenía un contenedor grande. Esto lo puede ocupar usted para, um, se lo puede poner a su nieve de vainilla. Y, oh, sabe tan rico. Y así está el otro. Mire, está un poquito messy porque se hace frozen a little bit. Y yo no lo machuco porque me gusta ver los pedacitos. Pero, miren. Miren, estos están bonitos y los puede dar para regalo. Eso se los voy a dar a mi hermana y a mi coñada. Miren, qué rico. Pero si lo pone en su nieve, nomás tenga, um, tenga cuidado que le quite los clavos. Porque pusimos clavos. ¿Se recuerda que pusimos clavos? Y clavos en mermelada como que no están buenos, ¿eh? No. Deje de probarla. Oh, my goodness. Está tan rico. Y esto dura un montón. Porque, miren. Lo voy a poner en este botecito. Y, miren. Y listo para... Desculpe ese gritanero que es mi hijo jugando. Pero, miren qué bonito. Mire. Lo puede poner en su pan tostado. Y a donde usted guste. Pero, miren. Estos botecitos están bien bonitos. Mire. Qué bonitos. Ok. Les voy a decir. Cuando ya terminen. Y los a mis botecitos, regresenmelo. Ay, no. No se da. Ay, qué tiradero estoy haciendo. Pero, miren. Me va a tocar limpiar todo este tiradero. Y recuerden que estos son buen antioxidante. Check this girl. Check this out. This is my marmalade. I did it for my ham. And now I'm going to use it for my ice cream. For your pie. For anything you want to use it for. But, check this out. Doesn't that look pretty? Look at that. Mira. Qué bonito. Deja agarrar un napkin. Pero, miren. Y ahora nomás le pone un listoncito. Y ahí está. Merry Christmas. Y Happy New Year. Y estos los voy a llevar yo para la fiesta del año. Mira qué bonito. Nomás limpiarlo un poquito. Y, ta-da. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que este fue un adreso para mermelada. Mira, estos también. Estos se los muestro en otro video. Pero, también muchos botecitos. Les voy a mostrar en otro video como para hacer diferentes regalitos baratos que puede hacer usted en su casa. Y regalarlos. Significan más. No es todo tiradero que hice. Pero, recuérdense que el Thor es lo que cuenta. El tiempo y el amor que este puso en él. Eso es lo que yo pienso. So. Espero que les haya gustado. Si les gusta este video, por favor, compártelo. Tenga un buen noches y feliz año. Hermelada que hice también. Lo puede poner en nieve. Chequeen esto. Miren qué rico. Y, recuérdense, si tiene azúcar, chequeen su azúcar antes que, pero miren. Mmm, mmm, mmm. Miren esto, qué lindo. Pero, miren. Está acidito, dulcito y, miren. Tadam. Ahí está, ahí requerico. Nieve de fresa. Eso puede usarlo con tostada también, miren. Sí, te dejé mostrar una tostadita. Disculpen mi platote, pero miren. Pero, miren. Mira, uh, uh, qué rico, miren. Entonces, lo que puedo usar, una, sí, un, un, es mi mermelada que les dije. Lo más fácil que usted pueda hacer. Y, miren. Y está un buen desayuno. Ahí está. Entonces, espero que les guste. Bye. Bye. Gracias.